Tengo miedo porque estoy convencido que a mí me fascina este final, es decir, es el mejor final que puede tener la historia y habrá gente obviamente que le guste más, le guste menos, pero yo creo que yo estoy como muy, no sé, a mí me ha destrozado escribirlo, ha sido como el final más emotivo de todos los que he escrito nunca y tengo muchísimas ganas de que la gente lo vea más, empezar ya a hablar con los primeros que lo han leído para saber qué les parece porque todavía estoy muy pronto y estoy con mucha incertidumbre.